Hola que tal amigos de Bocchi TV, el ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana sigue demostrando que cada etapa en el Giro de Italia que pasa sigue cogiendo ritmo el hombre del Team Movistar hoy nuevamente estuvo en fuga acompañado de su compañero el señor Pelayo Sánchez una fuga bastante nutrida donde se encontraba también Filipo Gana, el ecuatoriano Jonathan Narváez y el señor Julian Alafili que a la postre se llevó la victoria hoy Nairo Alexander Quintana marcha en la posición 27 a 30 minutos 43 segundos mientras que Esteban Chávez ascendió a la posición número 15 a 9 minutos 24 segundos Einer Rubio se mantiene en la posición número 9 a 5 minutos 28 segundos el mejor colombiano es el señor Daniel Felipe Martínez a 2 minutos 40 segundos del actual líder el señor Tadek Pogacar mientras que el tercer lugar lo mantiene el señor Geraint Thomas a 2 minutos 58 segundos aunque la etapa hoy no era para Opicia para Nairo Quintana hoy nuevamente lo intentó el hombre de Cómbita que sigue mejorando tanto en la general como demostrando que cada día se siente mejor de cara a la tercera semana si te gusta este corto vídeo le das like y te suscribes al canal Boki TV chau chau